¡Eh, la colcha de la lora, bumbi! ¡Eh, bumbi, muchachos! ¡Eh, no hay bumbi! ¡Eh, putería para otro lado, rancho que sentí, bumbi! ¡Ahí está, loco! ¡Ah! En esto ya sabés que viene el Cepi, segura voz te pisa Se llama Lúpula, enfermedad que tenía un capítulo lisa ¡Ja! El Cepi seguro que te acripilla No podés competir contra amigos, ya sabés que te muestro la salida así Ya te va, porque no pegas en el compás ¡Tapá, tapá! Que querés coaptar, pero no entende nada de esto ¡El hip-pá, tapá! O sea, te va para otro lado, porque yo con el blind eye te mato Aunque me hagas así, estás recuadrado ¡Oh! Que querés tener un rombo con los bracitos Si querés yo te tiro con el rap más caliente Seguro que te derrito Cuando compito, seguro que te irrito la colita Porque querés competir, la verdad que te mato, te arrebato, señorita ¡Ja! Nada de lo que vos decís me va a matar Porque no representas nada, yo represento al hip-hop 24 siempre Como lo hacemos de frente No entendés nada, no entendés nada, te mato, siempre esto es evidente Es que tengo freestyle, yo tengo el poder Que te arruino, yo te vengo a convencer Dice que no represento nada a este camarada Pero yo represento rimas que nunca vas a tener Imagínate, represento a los pibes Represento a mi crew y por eso mi nivel ya sigue Allá arriba, en las nubes Lo que pasa es que al level yo siempre Mi venas lo obtuve Es el ADN, nene, ¿qué me vas a decir? Si yo te choco trenes, hago con cada skill Yo en Projetiles Misiles desde el clima Que seguro que a tu cara se van a dirigir ¡Ja! Se me puede ir un poco loco Pero igual te descoloco Y después te apago el foco ¡Ja! Fácilmente Hasta el diablo invoco Con cada hip-hop que te entra dentro del coco Tira atrás Eh, tirate la vuelta TiraTheVueltAzen letter Eh, edá we Eh, tirate la vuelta Que te la vas A ver si le ponemos hallos o poco ¡No! ¡Tira�� Pak! Tonto, mejor, ey, volar Dizal tenía lupus, no sé qué Este nivel tenía, ey, volar ¿Qué vos tenías ahora? Imaginate, mi nivel mejora Seguramente que tu mente confita Y más coherente, seguro incorpora ¿Ves cómo puedo volver? Te puedo destruir, tengo el poder Para no pelear el culo A este chamo si quiero Con revolver o con escopeta Tu rima es de carpeta ¿Quieres competir conmigo? Va a estar tirando el trayecto en nada Yo tiro misiles que van para tu cara Directamente, seguro que te golpeó Más frecuente Y quién va a decir que no tengo el nivel Seguramente que te lo rompo Con cada hico que muestro Tengo el poder Bueno, ¿qué vas a decir? Si no pudiste fugir Como yo, chabón ¿No ves que tengo fosbojín? No sé qué te ojo ¿No se tenía el bucho? ¿Qué malaba? Entonces, entonces te voy a decir Que sos un cerado Porque te bendicéaste dos minutos Ni una gota de híjense Me parece que sos medio cerado ¿Por qué? No acostaste nada en la competición No es exhibición Sino que te mato Que tengo la noción Para mandarte vos quedas en posición Adelantada Por eso, camarada Ya te mato Deciste rima toda preparada Lo que siempre dicen siempre Los gatos O sea ¿Por qué? ¿Por allá con esos carapazos? Sí Yo te puedo tirar un brindal Que seguro que te atrasa Y vos quedas estudiando rato Yo te estudio La filosofía Vos no podés entender nada Yo lo tiro Y a vos te mato Y te mato sangre fría Aunque Venga con esa remerita Con flores Yo me las fumé Y quedaron siempre mis pulmones O sea, las reacciones Que voy a tener Es seguro por el efecto Volveré a ponerte las palabras A la clara Y seguro que te las conecto No vas a poder entender No cosa Gracias